Hola, hola Miguel Ángel Rocha, ya a continuación te voy a enseñar cómo instalar el lock screen, es decir, la pantalla de desbloqueo del LG G Flex en tu G Pro Lite con versión de Android 4.4.2 KitKat. ¿Qué características nos va a ofrecer? Nos permitirá poner lo que vienen siendo los widgets, usar el modo de desbloqueo no-code, además de poder poner más animaciones cuando desbloqueamos el dispositivo con el modo de deslizar y otras características que te mostraré más adelante. ¿Requisitos? Como dije hace un momento, que tu G Pro Lite tenga Android 4.4.2 KitKat y que tengas previamente roteado tu dispositivo. Si no sabes cómo rotearlo, yo aquí abajo en la descripción del video te estaré dejando el link de ese tutorial. Y bueno, pues ahora sí comenzamos. Lo primero que voy a hacer es ir rápido a lo que son los ajustes, pantalla, bloqueo de pantalla. Y te voy a enseñar que nuestro dispositivo no incluye ninguna de las opciones mencionadas al principio del video. No nos permite desbloquear el dispositivo con el modo no-code, no nos incluye esa opción. Tampoco nos incluye la opción de poder cambiar las animaciones o de agregar los widgets. Solo para que veas qué es lo que tenemos ahorita y qué es lo que vamos a tener una vez que hayamos hecho este tutorial. Bueno, vamos a descargar los siguientes archivos. Como siempre, ya aquí abajo en la descripción del video estaré dejando el link de descarga de los siguientes. Son dos aplicaciones, una llamada Lock Screen Settings y otra Rotexplorer. Una vez que las hayas descargado, las vas a mover a la memoria interna de tu dispositivo. Cuando las hayas movido, vamos a instalar la aplicación de Rotexplorer. Para ello, la seleccionas. Le das Siguiente. Instalar. Una vez que se haya instalado, le damos clic en Abrir. Por automático nos va a abrir en lo que viene siendo la raíz del sistema. Vamos a ir a la carpeta de System, App. Vamos a localizar los archivos LockScreenSettings.apk y LockScreenSettings.odex. Estos dos archivos. Vamos a seleccionar estos dos archivos dando clic en el cuadro que se encuentra en un lado de cada aplicación. Ya que los hemos seleccionado, vamos a seleccionar el segundo icono inferior, el que tiene un cuadro con unas tijeras. Le vamos a dar clic. Te pedirá permisos de superusuario. Si no se los has concedido, se los vamos a conceder, como es en mi caso. Una vez que los hemos concedido, te dirá que si lo deseamos convertir a lectura y escritura. Vamos a dar clic que sí. Y ahora vamos a deslizar la pantalla hacia nuestra izquierda para movernos a lo que viene siendo el almacenamiento interno. Una vez que estamos aquí, damos clic en el icono de los tres puntos que se encuentran en la parte inferior derecha. Damos nuevo. Carpeta. Y vamos a ponerle nombre de respaldo. Escrito aceptamos. Localizamos la carpeta de respaldo que nos creamos. Vamos a entrar. Y vamos a dar clic en mover aquí. Con esto hemos respaldado lo que viene siendo el lock screen original de nuestro dispositivo. Una vez que lo hemos respaldado, vamos a ir a localizar nuestros archivos que nos descargamos. En mi caso se encuentran en esta carpeta. Localizados. Mantienes presionado sobre el archivo lock screen settings. Le das clic en copiar. Copiado. Vamos a deslizar la pantalla hacia nuestra derecha para regresar a lo que viene siendo la carpeta de app. Ya que estamos aquí, vamos a dar clic en copiar aquí. Una vez que se ha copiado, lo vas a localizar en el archivo. Vas a mantener presionado sobre él. Vas a dar clic en permisos. Y solo debemos de dejar tildadas las opciones en lectura. Dueño, grupo, otros. En escritura solo debe de estar tildado dueño. Y en ejecutar ninguno. Como quien dice, una L invertida. Ya que hicimos esto, aceptamos. Y eso sería todo. Vamos a reiniciar el dispositivo para que se apliquen los cambios. Y una vez que inicie, tendremos el lock screen del G Flex con todas sus características. Aquí el dispositivo ya inició. Como puedes ver, ya nos ha cambiado lo que viene siendo la imagen de nuestro lock screen. En este momento tenemos lo que viene siendo un tema del G Flex. Pero podemos ver que nos queda grande el lock screen a nuestra pantalla. Por lo cual, pues, se ve incompleto. Voy a desbloquear el dispositivo. Voy a ir a lo que son los ajustes. Pantalla. Bloqueo de pantalla. Y aquí están todas las nuevas opciones que vamos a tener. Como viene siendo poder poner los widgets. Usar el modo desbloqueo no code. Tener más animaciones al desbloquear nuestro dispositivo con el modo de deslizar. Como te comenté hace un momento, tenemos un tema del G Flex. El cual queda un poco grande. Yo no recomiendo que lo pongas. Ya es cuestión tuya si lo quieras o no. Ese lo habilitamos o deshabilitamos en la opción de pantalla de bloqueo de giro. Voy a deshabilitarlo. Como puedes ver, ya se ha retirado. Cuando nosotros deshabilitamos esa opción, ya nos permite cambiar lo que viene siendo el efecto de pantalla. Así como los fondos de pantalla. Como un ejemplo, voy a seleccionar efecto de pantalla. Y voy a poner uno de los que más me gusta, que es cristal. Bloqueo mi dispositivo. Desbloqueo. Y ahí puedes ver la nueva animación que tenemos al desbloquearlo. Es de los que más me gusta, el de cristal. En sí todas las animaciones funcionan. Pero la única que tiene un bug es la de agujero blanco. El cual cuando nosotros ponemos lo que viene siendo este efecto, pues se nos borra la imagen. Es el único que nos provoca ese error. Todos los demás están funcionando sin problema, como es el de aros. Ya es cuestión de que tú los vayas probando. Bueno, este no desapareció lo que es nuestra imagen. También podemos cambiar sin ningún problema el fondo de pantalla del lock screen. Como un ejemplo voy a ir a la galería. Voy a seleccionar una de mis imágenes. Voy a establecer esta. Y en el momento que la establecemos como fondo, no nos va a dar ningún problema. No va a dar forzar cierre de la aplicación. Ahí está. Ya la hemos cambiado sin ningún problema. Tenemos ya la opción de mostrar widgets en pantalla de bloqueo. Lo único que tenemos que hacer es tildarla. Y con eso ya podremos agregar lo que vienen siendo los widgets. Lo único que tienes que hacer es estar en el lock screen. Y deslizar hacia tu derecha. Y nos saldrá la opción de poder agregar los widgets. Tocas en el icono del signo de más. Y te permitirá agregar el widget que tú gustes. Como un ejemplo voy a agregar el de clima. Y ahí está. Ya tenemos nuestro nuevo widget en el lock screen. Nos permite poner un máximo de 5 widgets en lo que viene siendo el lock screen. Ese es nuestro límite. Voy a desbloquearlo rápido. Y ahora te voy a mostrar la opción del no code. Como te decía ya la vamos a tener habilitada también. Para ello vas a ir a bloqueo de pantalla. Ya nos aparece el modo de desbloqueo no code. Antes de mostrarte este. Tenemos otra nueva opción que se llama toque y mantenga. Si tú la seleccionas. Y bloqueas el dispositivo. Lo podemos desbloquear de la siguiente manera. Manteniendo presionado sobre este círculo con el candado. Y con eso desbloquearemos el dispositivo. Pero bueno. Ya que viste ese. Te enseño lo que es no code. Para ello vas a bloqueo de pantalla. Seleccionas no code. Te dirá que ingreses lo que viene siendo tu cadena de pulsaciones. En este caso yo voy a poner este. Una vez que lo hayas ingresado le das continuar. Te dirá que lo reingreses. Lo reingresamos. Damos confirmar. Si no has generado nunca lo que viene siendo un pin de seguridad. Te pedirá que lo hagas. En este caso yo ya he hecho uno. De cualquier forma le voy a decir que si deseo ingresar uno nuevo. Ahí ingresas el código que tú gustes. Con este código si se nos olvida lo que viene siendo la cadena de pulsaciones. Vamos a poder desbloquear nuestro dispositivo. Una vez que lo hayas ingresado. Le das en continuar. Te pedirá reingresarlo. Le das clic en ok. Y eso sería todo. Ya nos aparece el margen para que nosotros pongamos nuestro código de pulsaciones. Te recuerdo que es sobre el margen que nos aparece. Es decir, sobre esas cuatro esquinas que tú alcanzas a ver. Ahí es donde nosotros debemos de pulsar. Recuerda que esto está dividido como quien dice en cuatro partes. Voy a hacer mi código de pulsaciones. Y ahí se ha desbloqueado. Te comento que el dispositivo no lo podemos desbloquear con la pantalla apagada. Si nosotros la tenemos apagada. El no code no funciona. Tenemos que tenerla encendida. Pero como puedes ver ahí se encendió. El dispositivo enciende la pantalla. Aunque tengamos el knock on desactivado. Si tenemos activado lo que es el no code. Con darle dos pulsaciones la pantalla se habilitará. Te recuerdo esto solo cuando habilitas el no code. Bueno voy a desbloquear el dispositivo. Se me olvida. Incluye animación del clima. Cuando esta la habilitamos y nosotros desbloqueamos el dispositivo. Muchas veces aquí no sale la animación. Ahí puedes ver. Te puede salir lo que viene siendo unos rayos de sol. Dependiendo el clima que tengas en el momento. Y bueno pues ahora si sería todo. Ya para poder dar por finalizado este video. Te voy a mostrar como reinstalar lo que viene siendo tu lock screen original. Lo primero que debemos de hacer es deshabilitar todas las opciones adicionales. Que no incluya nuestro lock screen original. Como viene siendo la animación del clima. O si tienes habilitada la de pantalla de bloqueo de giro. También deshabilitamos lo que viene siendo los widgets en el lock screen. En bloqueo de pantalla debemos de quitar lo que es el no code. Vas a seleccionar bloqueo de pantalla. Te pedirá que ingreses tu código. Vas a dar clic en siguiente. Y vamos a poner el modo de desbloqueo. Deslizar. Vas a seleccionar efecto de pantalla. Y vamos a poner el básico. Ya que hicimos esto. Vamos a ir al apartado de aplicaciones. Y vas a localizar la aplicación de Rode Explorer. La vamos a abrir. Ya que estamos en la aplicación. Vamos a ir a lo que viene siendo el almacenamiento interno. Y vamos a localizar la carpeta de respaldo que nos creamos hace un rato. Vamos a entrar. Localizados los archivos de respaldo. Vas a seleccionarlos. Seleccionando el cuadro que se encuentra a un costado de cada archivo. Una vez seleccionados. Vamos a dar clic en el icono inferior del lado izquierdo. El que tiene como dos carpetitas. El primero una vez que le hemos dado clic. Vamos a dirigirnos a lo que viene siendo la raíz del dispositivo. Seguido de la carpeta System. Y por último a la carpeta App. En este caso para ir a lo que viene siendo la raíz. Solo tenemos que deslizar la pantalla hacia nuestra derecha. Como puedes ver a mi por automático me recordó lo que viene siendo la carpeta de App. Pero te vuelvo a decir. Está en la raíz System App. Ya que estamos aquí. Damos clic en copiar aquí. Te dirá que si lo deseas convertir a lectura y escritura. Tú das clic en que sí. Que si deseas reemplazar los archivos. Tú vas a dar clic en reemplazar. Y esperamos a que haga el proceso. Terminado. Vamos a localizar los archivos llamados LockScreenSettings.apk y LockScreenSettings.odex. Vas a mantener presionado sobre primero el APK. Das clic en permisos. Deben de estar tildadas solo las opciones. En lectura. Dueño grupo otros. Y en escritura solo dueño. En ejecutar ninguno. Aceptamos. Hacemos lo mismo con el LockScreenSettings.odex. Mantenemos presionado. Permisos. Y hacemos la L invertida. Ya que la hemos hecho. Aceptamos. Y eso sería todo. Vamos a reiniciar nuestro dispositivo para que se apliquen los cambios. Y una vez que inicie ya tendremos el LockScreen original de nuestro dispositivo. Voy a reiniciarlo y ahorita regreso. Aquí el dispositivo ya inició. Voy a mostrarte como ya no podemos agregar lo que son los widgets. También el modo de desbloqueo. Voy a ver lo que son los ajustes. Pantalla. Bloqueo de pantalla. Puedes ver que todas las opciones nuevas que teníamos han desaparecido. También en el modo de desbloqueo ya no está el NoCode. Y bueno, pues en general esto sería todo. Espero te haya funcionado. Y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!